Hola que tal seguidores de Caquetá Noticias, mucha atención que en una operación que realizó la Policía y el Ejército Nacional en varios departamentos del país, pues se logra la captura de 7 integrantes del grupo Comandos de Frontera de la Segunda Marquetalia. En un trabajo coordinado con la Fuerza Militar y la Fuerza de Tarea Omega y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logramos la afectación a la estructura 48 Comandos de Frontera Segunda Marquetalia. 7 de sus integrantes fueron capturados mediante orden judicial, sindicados de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. El día de hoy queremos presentar el resultado de la captura de John Jairo Muñoz, conocido como alias Ratón, cabecilla financiero de comisión, tenía 15 hombres bajo su mando. Jorge Eduardo León Trujillo, conocido como alias Japonés, integrante de comisión de orden público, presunto responsable de las afectaciones a la vida de líderes sociales, entre ellos el fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Horizonte de la Montañita Caquetá. Jonathan Manuel Vargas Barreiro, conocido como alias Wilson, cabecilla urbano de comisión, presunto responsable de afectaciones a la vida en zona rural de la Montañita. Rodolfo Ballesteros Gasca, conocido como alias Gato, integrante de comisión, responsable de afectación a la vida y extorsión. Dumar Pizarro Cruz, conocido como alias Amazona, integrante de estructura, presunto sicario responsable de las afectaciones a la vida de líderes sociales. Precisamente este resultado lo que busca es bloquear y de alguna manera terminar algún tipo de injerencia que pudiera tener esta estructura criminal en el departamento del Caquetá. Este grupo armado organizado ha venido delinquiendo en el departamento de Putumayo y con este resultado de alguna forma terminamos esa coyuntura que venía afectando este departamento. Según las autoridades, estas personas fueron acobijadas con medidas de aseguramiento en centro de reclusión. Soy Martín Informando para Caquetá Noticias. Noticias Estacadas.